¡Feliz Navidad! A ver si acabo con... ¡Feliz Navidad! ¡Prospero! ¡Qué bonito cantas! Señoras y señores, bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos en este mes de diciembre que está un quesito a la vez y eso se disfruta. Está chabochón. Sí, está chabochón, así como para cucharear. Cucharear el café. La nieve. Nieve también. La nieve con fuego. A mí me gusta nieve, un cagafrío. Si usted quiera cucharear, cucharee también a su marido. ¿Preparados para ya disfrutar de este diciembre? ¿Para la posada, papá? ¿Es mañana? Para disfrutar de este diciembre. Oigan, y es que ya es jueves. Y en diciembre ya, jueves valiosa. Ya llevamos más de la mitad de diciembre. Sí, es cierto. Trasposada, trasposada. No se me ha hecho tan largo. Ya vieron ustedes ese video de... No era yo. No, no, no eras tú, era hombre, bueno es hombre. Que se puso hasta el chongo en la posada. Se puso hasta el chongo en la posada y lo cargaron porque se ganó un premio hasta enfrente. Y él era... ¡Ah, qué buenos amigos! ¡Ay, pero pasó un mes, chachón! Sí, lo pasó. ¿Sí? Y también voy a pasar una bronca ahí que uno de los trabajadores le regaló a una compañera ropa interior y se armó la bronca. ¡Ah, sí, también! ¡Ah, sí, también! Vi una encuesta que hicieron en redes sociales de que... Pregunta. ¿Cuáles son sus parejas van a invitar, Tacañón? ¿No? Mira, también. ¿Eh, May? ¿Se les alburota el ganado? Es así, no, no, no. Que no hay que llevarlas. No, no, no. ¡Qué barbaridad! Pero yo quiero que ya nos lancen los mariachis de una vez. Ya lo es. Sí. Échale, compadre. ¡Pregunta, mariachi! También estazón tantán para Óscar Rodríguez Lujo, de por parte del equipo de Noticieros de Deportes de la Mañana. ¡Chato! ¡Chato! Ahí están. ¡Chato! Que dicen que es el más... También le dicen Fermín por ahí. ¿Ah, sí? Fermín le dicen. Ya nada más. Fermín, Fermín. Y el santo del día de hoy es Adelaida. Bueno que se ve. ¿Conocen alguna Adelaida? Yo sí, en la primaria tuve una compañera que se llamaba Adelaida. Grandota, la más grandota de todos. Ándale, saludos Adelaida, Liliana y Chato. Mi hermana es Adela. No es Adelaida, si quiere. Le toca la mitad de la manifestación. Ándale la mitad. ¡Namáste! ¡Feliz! Oigan, frase motivacional, ¿la quieren escuchar? Va. Dice, si dejas salir todos tus miedos, tendrán un negativo. ¡No se enganche, no se agarre! ¡Namáste! 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 Así es. ¡Namáste, hermanos! A disfrutar estos días en casita con toda la familia. ¡Hasta Santa anda arriba! ¡Bailando, eh! Bien contentos, porque ya hemos estado pidiendo a Santa todo lo que queremos. En este cierre de año, queremos que ese detallito que nos falta, o detallote en el hogar, o tal vez en su oficina, quede al 100. Y por eso está con nosotros Josué, por parte de Más Ferre, porque ustedes también dicen, como sabemos que requieren, vamos a ponernos guapos y tienen excelentes promociones. Desde los cimientos, como ya hemos comentado anteriormente, hasta los acabados. ¿En serio que tienen muy bonitas opciones y para todos los gustos? Sí, efectivamente, desde... ¿Ya puede aprovechar la promo que tiene Beryl de la mano de Más Ferre? Sí, así es, Marce. Tenemos la superproducción con Beryl. Aquí que tienen espejos, tienen iluminación para interior, para exterior. A veces, también, pues con todo esto del COVID y así, tienen muchos pedidos vía telefónica y muy buenas opciones para que también ya hagan su compra vía remota y ya nada más pasen de volada por sus cosas. Sí, así es, tenemos... ¡Página oficial! ¡Felicidades! Sí, esa es una nueva aplicación que tenemos. Por ahí se va a estar anunciando ya en las redes sociales para que puedan entrar. Lo que encuentra directamente en tienda, ahí lo checa, compara cuál le gusta más, vienen los detalles de colores, de medidas. Entonces, ya sea que quiera vivir la experiencia directamente visitándolos o en línea van a tener la misma calidad en todos sus productos. Ahora que si no saben así qué tanto comprar o cómo está el asunto, también la asesoría va por cuenta de Más Ferre. Sí, así es, pueden comunicarse a nuestra sucursal o a la sucursal del Pueblo Viejo y uno de los asesores lo va a atender y le va a dar esa información que ustedes necesitan sobre el material, sobre la cantidad que ocupan y todo lo que requieren para llevar a cabo su proyecto. Muy pendiente porque ya este sábado 18 inicia la gran venta que tienen especial, muy, muy buena, que todavía no me... Está esperando la escalera, dice. Hoy de esta venta, donde van a soltar ahora sí a todas las promos. Ahorita nada más espérelas. Así es, efectivamente. Vamos del otro lado porque Alejandro ya se surtió también. ¿Qué vas a hacer en tu casa? Cuéntamelo todo. Gracias, Alex. Es que nos puede faltar de todo menos el chismecito, ¿no? Obvio. Y pues el medio del espectáculo en este mes ha estado muy movido en cuanto a diferentes temas. Claro, comencemos con el rey del bolero, Carlos Cuevas, que para mi gusto es de los mejores cantantes que tiene México. Digo, a lo mejor no es tan comercial como otros artistas, pero tiene una voz excepcional y unas canciones únicas. Pues resulta que él quiere hacer un disco, un proyecto en el cual él cante todas estas canciones, melodías. El maestro Carlos Cuevas, qué padre que él pueda hacer esto. Muy bien, muy bien. Muy prudente, como siempre, en todas sus declaraciones, porque el tema que estaba tocando era delicado. Bastante. Si decía una palabra de más o de menos, y lo manejó súper bien. Oigan, y pasando a otra cosa en rueda de prensa, la cantante Dulce, que ya la conocemos, ha venido también aquí a Tampico. Le estuvieron preguntando... Qué palabras tan fuertes. Oye, pues a lo mejor su vida no fue pura controversia, pero esas declaraciones sí estuvieron buenas. Es que sí le encanta la fiesta, cuando son grandes y ya, es como se hacen las espantadas y todo. Claro que tiene su historia. No, no. Oigan, quien también tiene su historia y bastante, lo que ella quiere es poner un precedente de que el que se meta con ella no se ve y limpia. Ella demanda millonaria que ganó después de muchos años, también por difamación. Bueno, en eso anda todavía. Buenísimo. Pero por ahí lanzaron un fallo, ¿no? Sí. Una de las cláusulas ya se... Va ganando, va ganando. Ya todo ok, exacto. Bueno, vamos con la siguiente nota, porque si usted, en cualquier parte de la República Mexicana que nos esté viendo, compró un boleto para Gilberto Santa Rosa, déjeme platicarle que cua, 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 dice mi mamá que siempre no. Ya anunciaron de manera oficial. Y por otro lado, no se preocupen, se va a regresar el dinero íntegro. Ahí andan en eso, sí es cierto. Oigan, pues de esta manera cerramos los espectáculos de pasarela, ya se quedó bien informado, y quédese porque tenemos aún más para todos ustedes. Y ahora yo les voy a platicar que en la enchilada huasteca, pues tienen que aprovechar con nuestros amigos de la enchilada. Les voy a decir por qué. Porque tienen paquetes navideños de piel. ¡Qué rico! ¡Qué buena recomendación! ¡Qué bueno! Muy bien, y yo tengo una recomendación también, por supuesto, en esta época no te quedes atrás. A mano les digo, les decimos, mejor dicho, Marcela Hunda, Marco Cho, hay una servidora, que no dejen. También yo quiero hacer una mención. Mira, este lunes 20 vamos a hacer una degustación de parrilla. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Hasta mañana viernes! ¡Te lo digo! ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Te queremos! ¡Besos!